Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haberse acercado a la Casa de Gobierno para hablar nuevamente de educación. Muchísimas gracias, Nicolás, por la propuesta de reunirnos y por acercarte y haber tenido la conversación que tuvimos recién con Horacio, con el Jefe de Gobierno. Te doy la palabra para empezar esta conversación. Bueno, muchas gracias, Soledad. En el marco de las reuniones con cada una de las jurisdicciones, esta es la vigésima jurisdicción que mantenemos encuentros, en este caso con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con su Ministra de Educación, con Soledad Cunha, de cara al desafío de una presencialidad cuidada en el inicio del ciclo lectivo que está proyectando cada una de las jurisdicciones, como es de público conocimiento, proceso que en la Ciudad de Buenos Aires se va a iniciar el 17 de febrero, como conjuntamente está ocurriendo de manera escalonada en otras jurisdicciones como Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. Para nosotros es fundamental aunar el esfuerzo con cada una de las jurisdicciones en el marco de lo que ha sido un proceso de aprendizaje institucional en la realidad de la pandemia, el desafío de recuperar una presencialidad cuidada nuevamente como organizador de nuestro sistema educativo, el desafío de la aplicación de cada uno de los protocolos en cada una de las 24 jurisdicciones educativas. Por supuesto conversamos estos aspectos con el Jefe de Gobierno y con la Ministra de Educación, en algo que también nos interesa de forma marcada, y lo conversamos también con ellos, no solo el tránsito que tenemos en las próximas semanas, sino también la construcción de una agenda que permita la consolidación de un sistema educativo democratizante, federal, que priorice también los procesos de inversión educativa, como viene haciendo el Estado Nacional, y creemos que es importante que ellos sean acompañados por las 24 jurisdicciones educativas. La voluntad, por supuesto, del Gobierno Nacional de encarar este desafío de manera mancomunada con cada una de las jurisdicciones en diálogo constante, como también hemos conversado con el Jefe de Gobierno, con todos los actores del sistema educativo, en diálogo con las familias, y por supuesto, mucho de lo que venimos trabajando a lo largo de estos meses, de manera intensa, de manera colaborativa, lo vamos a ver reflejado en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación, que va a ser presencial el próximo viernes a la mañana, en la Quinta de Olivos, con la participación del Presidente Alberto Fernández. Para nosotros, esta reunión confirma, ratifica la vocación mutua y la decisión de comenzar las clases de forma presencial el 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires. Es parte de un proceso participativo amplio que venimos llevando adelante hace meses, en el que hemos dialogado con docentes, con directivos, tanto de escuelas públicas como escuelas de gestión privada, con docentes sindicalizados, con sindicatos, con familias. Más de 2.000 familias participaron de este proceso para pensar y diseñar una nueva escuela, una escuela con distanciamiento social. Estamos convencidos que no solamente es necesario volver a la presencialidad, sino que es posible. En la reunión pudimos seguir conversando, algo que venimos haciendo hace tiempo con el equipo de Nación, con los equipos técnicos, sobre las características que tiene el protocolo que aprobó la ciudad y que, por supuesto, acompañamos el diseño y estamos trabajando en algunos puntos todavía, pero que vamos a seguir trabajando para llegar a acuerdos para este viernes en el Consejo Federal aprobar el marco general para la vuelta a la presencialidad. Así que seguimos diciendo que con mucha alegría, el 17 de febrero vamos a esperar a las familias, a los chicos y a las chicas en las aulas, con las escuelas abiertas en la Ciudad de Buenos Aires.